¡Suscríbete al canal! 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 más a alguien aquí estaba indeciso, avanzo, no avanzo avanzo, no avanzo, está mirando el minimap miro por detrás, no veo nada no lo veo, de repente me ha asomado por aquí a la derecha uno me va a asomar aquí a la derecha uno que no lo voy a ver justo de milagro no me ha debido haber visto a mil, de todas formas parece que no tenía, ahí está el panther este le vamos a tirar, le tiramos mal porque le tiro así apurado, sin apuntar a ver si consigo, lo único que le ha conseguido un rebote, pero ya se los te pillan compañeros con lo cual se me acaba el peligro, y aquí no me fijo fijaros en el minimapa que me aparece uno por detrás que no lo estoy viendo, no lo estoy viendo hasta que me dispara unos extintores y a partir de aquí, pues viene la parte simpática, gracias de la partida, de la batalla y la suerte que he tenido también, vale me pongo reparar, el tiro se me echa encima, es un 105 con lo cual me puedo destruir fácilmente, giro la torreta a la velocidad del Tiger, me empuja, yo estoy reparando, aquí digo yo, aquí estoy muerto estoy muerto, pero por lo menos tengo que intentar defenderme, ¿no? ahí me dispara, no me hace nada me mata la tripulación ahí le voy a disparar a ver si recargo y le voy a hacer un corvo amor ahí cargo unida travesa destruida hasta luego Lucas se me cae un avión por otro lado estoy aquí un poquito agobiado ahora mismo matan al que está por el frente ya estamos en la parte final de la batalla vamos a acabar de reparar intensa, acción intensa combate intenso y de aquí he salido vivo lo normal en el 98-99% de estos casos sales muerto hoy he salido vivo ¿qué pasa? alguna suerte también tengo que tener yo, ¿no? bueno, pues reparamos miramos ahí alrededor estoy solo ahora mismo quedan 10 segundos para reparar así que vamos a acabarlos y nos moveremos hacia adelante ya hacia el final de la partida ya estamos ganando la partida hemos continuado ya las 3 banderas ahora ya nos movemos vamos hacia su bandera intentaremos darle algo más le daremos el último amor de la batalla el último amor se lo daremos a un Hellcat que estaba por ahí no he conseguido destruirlo pero le hemos dado un crítico vamos allá avanzamos con el Tiger a toda mecha bueno, con el Tiger a toda mecha a velocidad de Tiger ahí tenemos 4 bajas 2 asistencias y una IA que hemos destruido lo cual no está nada mal la batalla hemos cumplido contra una bandera también así que vamos allá intentaremos llegar aquí y ya estamos en la parte final como hemos dicho el tiempo justo para llegar dispararle a un Hellcat y ya se acaba la partida y mucho más al Hellcat no lo vamos a conseguir más que un disparo un disparo con crítico no consigo destruirlo atravesamos aquí la artillería como si no estuviera cayendo nada como si no hubiera nada una locura hacerlo me toquizo con mi compañero lo muevo, lo siento perdón, chicos ahí tenemos al Hellcat me dispara la artillería le metemos el crítico al Hellcat y nada, ya se acaba aquí la partida así que ya sabéis el Tiger siempre cumple si os ha gustado darle a like, favoritos compartirlo y nos vemos en el siguiente vídeo chao, chao, chao ya se ha gustado chau Gracias.